Lo lai, lo lai, lo lai, lo lai, lo lai, lo lai, lo lai What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy, la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja que no me escriba y ya yo tengo pareja Está haciendo todo lo que estás aquí, anda haciendo fila toditos pa' mí ¿Quiere negarlo? Lo sé y ya entendí Está mejor sin ti y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam-pam-pam-pam, ram pam-pam-pam-pam Tengo otros que me llevan a la disco ateer DJ súbelo, oh oh, súbelo, oh oh, que esa música me encanta DJ súbelo, oh oh, súbelo, oh oh, porque Ya, ya, ya tú sabés, te quedaste afuera te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes, amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Nada de nada me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, porque Ram, pam, 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 yeah, yeah Natina, Natina, baby Natina, Natina, Natina Natina, Natina Natina, Natina, Natina Tino Records, ya Ram, pam, 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 pam ¡Suscríbete! 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 Mi secreto va colmada Mientras tanto hagamos vida llamada Me manda fotos punticos mostrando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Si no hay teatro, no hay llama, enciéndeme la llama, como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama. Oye, esto que te queda, seré tuya hasta la mañana. La pasamos romántica, sin piloto automático, botamos del manual, estamos viajando en cannabis. Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama. Así que dale, pum, 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 ponle carne a misas, son, 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 son. Yo te acueso con mi, pum, 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 perdemos el control pa' ganar a los dos. Así que dale, pum, 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 ponle fuego a misas, son, 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 son. Chocate eso con mi, pum, 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 espero tu call, vete, dame el goreo. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, jugamos marihuana, siempre llamo, siempre llamo. Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir. No te llamo, porque no me llamo, baby, hoy no vamos a dormir. A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta que me dejan por si ya, al oído por la noche cuando hacemos roserías. A mí me gusta un caballero, que sea interesante, que sea un buen amigo, pero más un buen amante. ¿Qué importa, no más años de más? A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca. Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno. Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno, como yo ninguno, un caballero con veintiuno. Yo estoy puesto pa' toda tu locura, si tú quieres un viejo, estás segura. Yo te prometo un millón de aventuras, que en la cama te duro lo que él no dura. Yo estoy activo veinticuatro siete, conmigo no hace falta en los juguetes. Yo todavía no hago de paquete, pero si te gustan un sopa con otro gente. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca. Yo no quiero un niño que no sepa nada y prefiero un tipo que me delata ya. Yo no quiero un niño que no sepa nada y prefiero un tipo que me delata ya. A mí me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan, me gustan más grandes, que no me quepan la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca. Loca 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 Becky G, Becky G Y cuando te vi, supe que no eras para mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Becky G, pero cuando te vi, te juro que me decidí A acercarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Todo comenzó caminando en la calle Me apriétate la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte Solo quería conocerte, me gustaste No sé, porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez, no es así para amarte No es así para amarte Quiero volver a besarte, ¿por qué? Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Forever alone, pero te vi a vos Y el mundo cambió, ya no pienso en nada Siento una emoción y bailar con vos Es el único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo Un ratito pa' bailar Ay, Dios mío, qué talento Esos pasos me matan Un ratito más te lo pido, por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo No, 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 no Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Yeah, 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 yeah I'll be on the drums Ou be on the drums On the drums On the drums Hey, Paulo Alondra Dímelo, Deki Deki, Deki, D Big leedas Los mayores De Cristo, Man En yo lejos,ful Yeah, yeah, yeah O be on the drums, hey Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Trae mi alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Trae mi alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Muevo el bumbum como un sismo Par de trago y entro en erotismo No digo na' pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así Me agarro la cintura Le sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que todavía no me ha visto desnuda En su cama Estoy pa' perder la cabeza No me hablan de amor eso a mí no me interesa Te gusta el juego yo soy la que empieza Pero recuerda que No soy ni mala ni santa Trae mi alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Un shot de tequila Rumba hasta el otro día Soltera si me quería Que llevaba fuego decían Y quieto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Estamos pa' maldades Y quieto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Estamos pa' maldades Tanta 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 cuenta que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Me dijeron en la calle Que por mi tu andas preguntando Ya no se que te dijeron Pero amores yo no ando buscando Ando suelta yo no necesito Ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tu Que me mantenga Deja ya tu huequito Tú no me enamoras Tú no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas Tú no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Yo no te lavo los clases Tampoco preencho tu ropa Si lo que estás buscando Entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero si se darte amor Si lo que quieres es que estoy encerrada Entonces no La respuesta a tu preguntas No, que no, que no, que no, que no, no La respuesta a tu preguntas No, que no, que no, que no, que no, no Tranquila mami Que yo estoy claro A estas cosas que yo me lavo en mi carro Sé lo que sientes No le de mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como tu, tu Que tenga fondo y que le sobre la actitud Si estás buscando Tengo un hombre que no joda Eso no existe Te vas a quedar sola Yo no te lavo los clases Tampoco preencho tu ropa Si lo que estás buscando Entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero si se darte amor Si lo que quieres es que estoy encerrada Entonces no La respuesta a tu preguntas No, que no, que no, que no, que no La respuesta a tu preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tu preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tu preguntas No, que no, que no, que no, y no Ya, ya Hace tiempo me lo presentía Que tú me querías Y las intenciones que tenías Que porque en mi cama estaba fría Por eso tú creías Que este premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote Que me trae loco loquito Ella todas en la espera Yo tranquilo te lo admito Que puedes tratarme mal Si al final me das un besito La respuesta a tu preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tu preguntas No, que no, que no, que no, y no Siempre insisto pero dice No, que no, que no, que no, que no Si tuviera un dólar cada mes Cada mes Que tú me dices que me amas Pero ya tomándote con la reina y sabe No pago mi renta con palabras No vale nada Tú tienes fama de picaflor Pero conmigo eso no sirve Mi amor Tengo entrenado el corazón Y tus promesas no me llaman la atención Me dicen lo mismo a las que se te atravesan Árbol que nace doblado nunca se endereza No puedes tenerme No soy una de esas Y eso a ti te jode la cabeza Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Pero ya tomándote con la reina y sabe No pago mi renta con palabras No vale nada Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Pero ya tomándote con la reina y sabe No pago mi renta con palabras No vale nada Si te pagaran por cada vez que te hablaran Ya tú fueras pionaria Tu rutina diaria Se hará ignorar todos los babosos que te bajan Con la misma labia Los tiene con rabia Si cobrara por fotos hasta Donald Trump pidiera préstamo Ella los DM no contesta no Puso que se separó de su novio y el internet se cayó Le tiran hasta los que no hablan español Yo sé que hay muchos en fila Y que te cansaron las mentiras Deja que el destino decida Tú estás por encima Siempre por mi mente desfila No hay otra parecida Que tú eres única Las fotos virales a las que la haces públicas Vámonos de vacaciones pa' la república Con una es como tú Una es lo que quieres tú Y que al pueblo ella me tumba el plan Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Te haría tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras No vale nada No me pongas esa cara Con esos ojitos no me vas a convencer Sabes que mi amor es caro Si lo quieres tú tienes que trabajar por él Si te digo que me baje el cielo Me lo baje entero Si te digo que venga me traiga esta mano Crúzalo a siete más Así que se hacen las cosas Con esta muchacha Quiero una acción y menos blop blop Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Que tú me dices que me amas Te haría tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras No vale nada Dígale que su partida me ha dejado un mal sabor Y yo trate de llenar la ausencia que dejó Aún puedo presentir su voz Aún pienso en su respiración Y no lo he vuelto a ver No se agome fue Dígale que jamás yo no volví a llorar Alguien por favor le conté la verdad Y ya tomé un remedio pa' mi corazón No lo he vuelto a ver No se a donde fue Dígale que jamás me vuelvo a lamentar Alguien por favor le conté la verdad Y ya tomé un remedio pa' mi corazón Dígale ahora que su amor está en toma Y si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola Mejor estar sola Ya para otra persona Que me diste la piel Y se lo va a perder Y no lo he vuelto a ver No se a donde fue Dígale que jamás yo no volví a llorar Alguien por favor le conté la verdad Y ya tomé un remedio pa' mi corazón Se pasan las horas Pece un sapo pensando que era un príncipe Para mala compañía prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Y sé que pasiones tengo a Dios como testigo Mejor que siga su camino que yo tengo el mío Vamos a otra Mejor que lo haga feliz Vamos a otra Que se siente a esperarlo Vamos a otra Que ya en mi corazón no hay nada para darle No lo he vuelto a ver No se a donde fue Dígale que jamás yo no volví a llorar Alguien por favor le conté la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón No lo he vuelto a ver No se a donde fue Dígale que jamás me vuelvo a lamentar Alguien por favor le conté la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Otra Mejor que lo haga feliz Otra Mejor que lo haga feliz Mejor que lo haga feliz Y ya tomé un remedio pa' mi corazón No hay nada para darle No, no Dígale ahora Que el amor está en tu mar No, no Si estás con alguien ya no hay vuelta atrás No, no No, no Por estar sola Y habrá otra persona que me dice la piel Y se lo va a perder 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 Para ser sincera no sé qué hago contigo, qué hago contigo Mejor me quedo sola, ah, y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca, ah, sin nadie que me falle Me voy a dar una rumba, voy a ver lo que me tiene el mundo Esta noche salgo sin rumbo y de todo me olvidaré Hasta de tu nombre me olvidaré Y es que tú no logras entender cómo se trata una mujer No vengas con tus cuentos que ya yo me lo sé Ya no me estás llamando que de ti me cansé Y yo todo te lo di, solo vivía por ti Pero abrí los ojos y me di cuenta que nada es lo que parece Y que tú no me mereces Aguanta candela, ahora aguanta candela Tú no tenías tiempo para mí, ahora no tengo tiempo para ti Ya yo me canse Dile a tus amigos que se queden contigo Dile a esas mujeres que te cuiden la casa Para ser sincera Para ser sincera, no sé qué hago contigo Qué hago contigo Mejor me quedo sola Solita, solita Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle Sola Y tus mentiras yo no voy a escuchar, no Haz tu vida que yo sigo mi camino Ya me cansé por todo lo que pasé Te quité la licencia, ya no manejas mi destino, no Lo siento pero yo no voy a ser tu hobby De tu juego me retiro como Kobe Ser un sufrimiento, te quiero no te miento Pero el amor no quita conocimiento Mejor me quedo sola Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle Sola Sola Bailando sola Viviendo sola ¡Suscríbete al canal! 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 No lo esperaba, no lo buscaba, solo sé que es de Dios Sus manos con pasión me tocaban y piel vibraba Toda me estremeció, yeah Te dejé llevar poco a poco y no lo pensé Y que esa pesada me llevé una noche loca que nunca olvidaré Me besó, sentí sus labios y alteró mi corazón No me lo imaginé Que eso iba a suceder Pero deseo que Se repita otra vez Tocó mi cuerpo y en ese momento todo, todo cambió Te tomo el tiempo con solo un beso y todo, todo cambió En un segundo hice diferente a cómo se oí de ser Tocó mi cuerpo y en ese momento todo, todo cambió Y todo cambió, todo cambió, todo, todo cambió Y todo cambió, todo cambió, todo, todo cambió No me esperaba que esto pasara, solo sé que se dio Él me sedujo con calma, ni me di cuenta, pero todo fluyó, yeah Yo no sé si lo quiso fue mal, pero sí sintió bien Y no lo negaré, creo que muy pronto me acostumbré Me besó, sentí sus labios y alteró mi corazón No me lo imaginé, que esto iba a suceder Pero deseo que, se repita otra vez Toco mi cuerpo en ese momento, todo, todo cambió De todo el tiempo, con solo un beso y todo, todo cambió No sé cómo hice, diferente, cómo sabía ser Toco mi cuerpo en ese momento, todo, todo cambió Y todo cambió, todo cambió Todo cambió, todo, todo cambió Todo cambió Toco mi cuerpo en ese momento, todo, todo cambió Toco mi cuerpo en ese momento, 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 todo cambió Audio Jungle 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Audio Jungle Uriah Chanko 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 Gracias.